Nos acompañan la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura. Los vocales, doctor Jorge Moreno Llanes, doctor Juan José Morillo, doctora Maribel Barreno, doctor Fausto Murillo, el doctor Pedro Crespo, director general del Consejo de la Judicatura, la magíster María Alexandra Zamora, secretaria general del Consejo de la Judicatura. Los señores integrantes del Comité de Evaluadores para el Proceso de Evaluación Integral de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Nos acompañan el doctor Giovanni Aucapiña Sacasari, bienvenido. El doctor Vladimiro Javier Álvarez Grau. El doctor Juan Carlos Mejía Mediavilla. El doctor Roberto Salgado Valdés. El doctor Rubén Elías Morán Sarmiento. El doctor Álvaro Renato Mejía Salazar. La doctora Corina Elena Navarrete Luque. La doctora Enma Mariana Yepes Andrade. El doctor Ramiro García Falconí. El doctor Antonio Ramón Rodríguez Vincenzo. El doctor Víctor Manuel Granda Aguilar. Y el doctor Teodoro Verduga Silva. También están con nosotros quienes forman parte de este comité Andrés Martínez Moscoso, doctor. El doctor Marco Antonio Elizalde Jalil. También la doctora María José Narváez Álvarez. El doctor Carlos Aurelio Aguilar García. Y también están junto a nosotros en este consejo. Los señores integrantes de la Aveduría Ciudadana que nos acompañan el día de hoy. La doctora Vanessa Aguirre Guzmán. El doctor Gustavo Medina López. Agradecemos por supuesto a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana para la cobertura correspondiente de este importante proceso que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura. A continuación damos la palabra a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura. Muy buenos días, gracias a todas y a todos. Gracias a los medios de comunicación que se han dado cita en esta importante mañana en la que el Consejo de la Judicatura anuncia al país un importante paso dentro del proceso de evaluación a las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Me refiero específicamente al acto solemne de posesión de las y los integrantes del Comité Evaluador. Es importantísimo recalcar que el Comité Evaluador constituye apoyo en la gestión que dentro del marco constitucional y legal está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura. La Constitución de la República, en su artículo 181, numeral 3, dispone como atribución del Consejo de la Judicatura dirigir los procesos de selección, promoción, evaluación y sanción de todos los servidores de la función judicial. En el marco de esta disposición constitucional y de las disposiciones legales aplicables, el día de hoy anunciamos al país la designación y posesión de quienes integrarán el Comité Evaluador de Apoyo. En este punto, agradezco el concurso de la Academia. La Academia ha estado presente dentro de este proceso, ya sea a través de dotar al Consejo de la Judicatura de sus mejores catedráticos para que integren el Comité de Expertos, y ahora de igual manera para que integren el Comité Evaluador. Gracias a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la Universidad de Cuenca, a la Universidad Andina Simón Bolívar, a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, a la Universidad Central del Ecuador y al Instituto de Altos Estudios Nacionales. Creemos que el aporte de la Academia en este proceso es definitivo. De igual manera, en cumplimiento con la disposición del artículo 187 de la Constitución de la República, que nos dispone que en todos estos procesos contaremos con el debido control social, y además conscientes, sensibles de la necesidad de incorporar el control social en un proceso, de la trascendencia de este proceso, que además sirve a la misma ciudadanía, hemos abierto la posibilidad de que también las organizaciones sociales presenten y postulen a abogados y abogadas juristas de trascendencia, de reconocida trayectoria. En ese sentido, agradecemos a las organizaciones sociales, Comisión Nacional Anticorrupción, Academia de Abogados, Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, Chimborazo, Asociación de Mujeres Juristas de Pichincha, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y Asociación Independencia Judicial. Gracias al concurso de la Academia y de las organizaciones sociales, el Consejo de la Judicatura avanza en el proceso. Agradecemos también, como siempre, la presencia, el acompañamiento permanente de la Aveduría Ciudadana, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designó para este proceso. Gracias a la doctora Vanessa Aguirre Guzmán, que se encuentra aquí presente, y al doctor Gustavo Medina López, quienes se encuentran aquí presentes también. Agradecemos a los otros miembros de la Aveduría Ciudadana, el abogado León Roldós, el doctor Teodoro Cuello y la doctora Alexandra Vela, por su permanente acompañamiento al proceso y, por supuesto, por haber siempre desempeñado con rigurosidad su labor de observancia al mismo. En este sentido, por favor, vamos a hacer unas breves precisiones previas al acto de posesión. En primer lugar, cabe indicar que el Consejo de la Judicatura es absolutamente competente para realizar el proceso de evaluación. Artículo 181, numeral 3. Adicionalmente, que el Consejo de la Judicatura cumple con uno de los principios de toda la administración pública, contemplado en el artículo 227 de la Constitución de la República, dentro de la eficacia, eficiencia, transparencia, planificación, entre otros principios, se encuentra el principio de evaluación. Y es eso lo que estamos cumpliendo. Como ustedes saben, perfectamente, a este proceso acompaña el marco constitucional y el marco legal para hacerlo. Adicionalmente, también, hemos desarrollado un riguroso proceso de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial. Hemos elaborado los parámetros de evaluación, los que han sido entregados al Comité de Expertos para su validación. Posteriormente, han sido aprobados por el Pleno del Organismo. De igual manera, en este momento vamos a proceder a la posesión de los miembros del Comité Evaluador que han sido ya designados mediante resolución del Pleno. En este sentido, y brevemente, solamente me quiero referir al proceso como avanzado y como evolucionado hasta el día de hoy. La resolución 10 nos permitió entregar a la ciudadanía el reglamento para el proceso de evaluación de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional. La resolución 35 contiene el instructivo respectivo. La resolución 59 designa a los miembros del Comité de Expertos. La resolución 94 aprueba el informe final correspondiente a la metodología. La resolución 103 incorpora al control social dentro del proceso de evaluación integral y la resolución 116 nombra a los miembros del Comité Evaluador. Comité Evaluador que además de haber sido designado por sus credenciales, por su notoria probidad, por su reconocida trayectoria, además de eso decía, han sido designados en virtud de su especialidad. Es importante conservar y recuperar la especialidad en la función judicial como uno de los mecanismos de lograr eficacia y eficiencia. Por lo tanto, cada uno de ustedes ha sido seleccionado en virtud de su formación, su experiencia, su experticia en un área determinada respecto a una materia determinada de las salas de la Corte Nacional. Con esas precisiones, doy la palabra en este momento al vocal Juan José Morillo, quien ha sido designado por el Pleno del Organismo como el vocal responsable del seguimiento del proceso. Gracias. Gracias señora Presidenta, señores vocales, señora vocal, señores miembros del Comité Evaluador, señores veedores, señores funcionarios del Consejo de la Judicatura. El día de hoy, el Consejo de la Judicatura da un paso de los más importantes del proceso, dentro del proceso de evaluación. Este proceso no ha sido fácil, este proceso ha llevado una serie de decisiones por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme lo ha manifestado la señora Presidenta. Hemos tenido que levantar información, información que no estaba determinada de una forma adecuada dentro de la Administración de Justicia. En ese sentido, para hacer una evaluación totalmente responsable, tuvimos que conformar equipos de trabajo multidisciplinarios para levantar la información y realizar esta evaluación de manera técnica y objetiva. Adicionalmente, diría yo, como un producto del cual ya va dando fruto esta evaluación, es que, primera vez en la historia, en relación a las sentencias de la Corte Nacional de Justicia, tenemos ya subidas sentencias desde el año 2014, porque las sentencias que estaban subidas al sistema eran únicamente 2017. Vamos a continuar en este proceso de transparentar y publicitar las sentencias de la Corte Nacional de Justicia. Próximamente estamos ya levantando esa información en nuestra página web para que todos puedan tener acceso a todas las sentencias que dicta la Corte Nacional de Justicia. Ese ya es un primer producto de esta evaluación que hemos obtenido. Hemos realizado varios pasos dentro del proceso, ya mencionados, pero aquí sí es importante recalcar e insistir que el equipo de funcionarios del Consejo de la Judicatura es quien ha elaborado los criterios de evaluación y que han sido validados por parte del equipo de expertos. En ese sentido, un agradecimiento a todos los funcionarios del Consejo de la Judicatura por este trabajo denodado, realizado durante todo este tiempo. En el proceso de evaluación era indispensable que conste el control social. Esto fue un aporte decidido por parte de la Aveduría Ciudadana. Ellos, en las observaciones que hemos entregado, nos han entregado, los criterios de evaluación han considerado fundamental la incorporación del control social. Es decir, los criterios de evaluación han sido validados por parte de los expertos y también han sido conocidos y observados por parte de la Aveduría Ciudadana. Nos da mayor legitimidad la aplicación de estos parámetros. Dentro del proceso de evaluación hemos determinado varios parámetros. Y aquí sí es importante dejar sentado una vez más. Nos hemos alejado totalmente de evaluaciones anteriores en las cuales se preponderaba la parte cuantitativa. Cuando el Código Orgánico de la Función Judicial es, pero, exacto y preciso al manifestar que una corte de casación debe ser evaluado y va a ser evaluado la calidad de los fallos. Eso establece la disposición undécima del Código Orgánico de la Función Judicial porque es una corte de casación. En ese sentido, este Pleno del Consejo de la Judicatura ha decidido que la parte cualitativa es la más importante dentro de la parte de evaluación. Tenemos también la parte cuantitativa. También es importante, ahí se han incorporado parámetros muy decidores. Además de la productividad que era tradicional, la asistencia a las audiencias. Los señores magistrados deben cumplir con su labor y con su papel. No más audiencias fallidas. Adicionalmente, en ese sentido, se han incorporado también audiencias al Pleno. El Pleno del Acorde Nacional debe reunirse y es de obligación legal y constitucional para establecer los fallos de triple reiteración. Vamos a verificar si se está cumpliendo con esa disposición constitucional y legal. adicionalmente, se ha establecido la valoración de criterios en dos sentidos. Para esto, desde ya, invito y a los medios de comunicación se replique esta información. Desde el 22 de julio, lunes 22, hasta el 26, se abrirá en el portal de la página del Consejo de la Judicatura un link en el que las organizaciones sociales, las escuelas las escuelas de Derecho, las universidades, los colegios profesionales y toda entidad relacionada con el Derecho puedan ingresar los fallos contradictorios que se han dictado durante el proceso 2014-2018, adicionalmente, sentencias que las cuales deban ser y ameriten ser analizadas dentro del proceso. Así que, invito desde ya a la ciudadanía, a todos los organismos del país que se pronuncien y se aperture esto como parte del control social en la página web del Consejo de la Judicatura. Del 22 al 26 de julio estará abierto este link. Esto se tomará parte para las sentencias que van a ser analizadas y desde ya por esto hemos adoptado el mecanismo de incorporar a los mejores profesionales y agradecemos una vez más a ustedes por estar en este momento histórico apoyando este proceso de evaluación en las cuales se evaluarán tres sentencias por año de evaluación de la cual una corresponderá a lo que se incorpora y se ingrese dentro de este link del 22 al 26 de julio. Son tres sentencias que se realizarán en relación a los parámetros establecidos. Tres por año de evaluación. Así es. En este sentido la otra parte de la evaluación cualitativa consta la sustentación de conocimientos. Ya serán notificados oportunamente los evaluados en relación a este parámetro en la cual se les convocará y cada uno de ustedes como evaluadores en conjunto con los miembros del Consejo de la Judicatura estaremos presentes en el momento de esa evaluación. Adicionalmente hemos considerado como fundamental y trascendental porque esta evaluación es integral los parámetros en relación a la legitimidad en relación a la transparencia y cumplimiento de normativa interna. Estos parámetros están desglosados y desarrollados ya en la metodología que se les ha entregado a uno de ustedes en los correos electrónicos y aquí vale mencionar para no abundar más en el tema de que iniciaremos inmediatamente señores evaluadores una capacitación respecto a una inducción respecto a la aplicación de los criterios que han sido aprobados por el pleno de este Consejo de la Judicatura. Adicionalmente me parece importante y desde allá se convoca a los medios de comunicación serán oportunamente llamados a un taller también para que ustedes conozcan de primera mano también los criterios de evaluación que serán utilizados dentro de este proceso de evaluación con eso estamos garantizando absoluta transparencia absoluta publicidad y cada una de las fases serán comunicadas a la ciudadanía porque así debe ser un proceso transparente no tenemos nada que ocultar señores somos un Consejo de la Judicatura totalmente decidido a cambiar la justicia en el país muchas gracias señora Presidenta muchísimas gracias en este momento se instala el pleno para la posesión correspondiente por parte de la señora Presidenta María del Carmen Maldonado adelante señoras señoras sirvase proceder con la lectura de la resolución 116 2019 en la parte resolutiva el Consejo de la Judicatura resuelve nombrar a los miembros del Comité Evaluador para la Evaluación Integral de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia Primero nombrar como integrantes del Comité Evaluador para el proceso de evaluación integral de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia conforme al siguiente detalle Principal 1 Sacoto Sacoto Pilar Montserrat Principal 2 Sacasari Aucapiña Giovanni Principal 3 Álvarez Grau Vladimir Javier Principal 4 Mejía Mediavilla Juan Carlos Principal 5 Salgado Valdés Roberto Principal 6 Morán Sarmiento Rubén Elías Principal 7 Mejía Salazar Álvaro Renato Principal 8 Navarrete Luque Corina Elena Principal 9 Yepes Andrade Emma Mariana Principal 10 García Falconí Ramiro José Principal 11 Rodríguez Vínces Antonio Ramón Principal 12 Granda Aguilar Víctor Manuel Principal 13 Verdugo Silva Teodoro Artículo 2 Nombrar como suplenta a los integrantes del Comité de Evaluadores para el proceso de evaluación integral de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia conforme al siguiente detalle Suplente Suplente 1 Martínez Moscoso Andrés Suplente 2 Elizalde Jalil Marco Antonio Suplente 3 Monesterolo León Lencioni Adrián Inés Suplente 4 Narváez Álvarez María José Suplente 5 Aguilar García Carlos Aurelio Suplente 6 Galán Melo Gabriel Santiago Suplente 7 Suplente 7 De la pared Darkea Johnny Dagoberto Suplente 8 Castro Orbe Rubén Darío Hasta ahí señora Presidenta Gracias señora Secretaria A continuación pedimos por favor las palabras de la señora Presidenta sobre la promesa solemne ya de posición de quienes conformarán este importante comité Pedimos por favor ponerse de pie Solicito a ustedes colocar la mano derecha en alto por favor Señoras y señores Miembros del comité evaluador de apoyo al proceso de evaluación a las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia que lleva a cabo este consejo de la judicatura Prometen ustedes solemnemente desempeñar fielmente el cargo de miembro del comité evaluador de apoyo al proceso de evaluación que lleva a cabo el consejo de la judicatura a las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia Si así lo hacen la sociedad los reconocerá de lo contrario que ella os demande quedan formalmente posesionados Muchísimas gracias podemos tomar asiento por favor A continuación daremos la palabra Al representante del comité de evaluadores el doctor Vladimiro Álvarez por favor para que intervenga en esta parte del evento Doctora María del Carmen Maldonado Doctora María del Carmen Maldonado Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura Distinguidos funcionarios de dicho consejo Estimados colegas y miembros del comité evaluador Considero que la misión que vamos a cumplir como comité evaluador Es sumamente importante para recuperar la confiabilidad Que la ciudadanía en general tenga en el sistema judicial y en la administración de justicia Como parte de una función que debe ser independiente Que debe ser autónoma y que debe emitir sus fallos Con apego absoluto a la verdad Y a las normas legales Los procedimientos establecidos Como he comentado en algunas oportunidades y no me canso de decirlo Es importante esa evaluación Porque la verdad, mis queridos amigos La verdad Se la busca hasta que se la encuentra O lo que se está buscando no es la verdad Y en este proceso de evaluación Creo que es fundamental destacar Que no es nuestra misión Revisar el fondo De las sentencias Que hayan expedido Los magistrados De la Corte Nacional de Justicia El fondo del tema Las controversias que hayan sido resueltas No serán Superadas No serán modificadas Por este comité evaluador El comité Va a ser De acuerdo con el reglamento establecido Y por la metodología aprobada Por el Consejo de la Judicatura Va a ser Sobre niveles Cualitativos Y cuantitativos Y respecto a la Transparencia De quienes han ejercido Y ejercen La función De la más alta magistratura del Estado A nivel judicial Y en esto No caben persecuciones No caben venganzas No caben temores No caben En un momento determinado Presiones De ninguna naturaleza Y de eso puede estar Segura La ciudadanía Y pueden estar seguros Los magistrados De la Corte Que van a ser evaluados Con eso Creo que Hemos compartido criterios Con los miembros Del comité evaluador Y tengan la seguridad De que lo vamos a cumplir Gracias Muchísimas gracias Las palabras Del representante Del comité evaluadores El doctor Vladimir Álvarez A continuación Vamos a empezar Con la entrega De certificados De reconocimiento Al comité evaluador Por parte del pleno Del consejo De la judicatura Nuestro equipo De protocolo Está listo Para la respectiva Entrega Invitamos Al doctor Giovanni Auca Piña Sacazari Por favor Que nos acompañe También A nuestros señores Vocales Los vocales Jorge Moreno Llanes El doctor Juan José Murillo La doctora Maribel Barreno Y el doctor Fausto Murillo Por favor Que nos acompañen Para la entrega Correspondientes A los siguientes Miembros Giovanni Auca Piña Sacazari Vladimiro Javier Álvarez Grau Juan Carlos Mejía Media Villa Roberto Salgado Valdés Y Rubén Elías Morán Sarmiento Muchísimas Gracias Invitamos Por favor También Al representante De la escuela Judicial Que nos acompañen Por favor El doctor Álvaro Renato Mejía Salazar Corina Elena Navarrete Luque Enma Mariana Yepes Andrade Doctor Ramiro José García Falconí Y el doctor Antonio Ramón Rodríguez Vincent Por favor Que nos acompañen Para la entrega Correspondiente Para los certificados Reiteramos Que nos acompañen El doctor Álvaro Renato Mejía La doctora Corina Elena Navarrete La doctora Enma Mariana Yepes Andrade El doctor Ramiro José García Falconí Y el doctor Antonio Román Rodríguez Vincent Por favor Muchísimas gracias Invitamos a continuación Al doctor Víctor Manuel Granda Aguilar Al doctor Teodoro Verduga Silva Por favor Que nos acompañen Al doctor Andrés Martínez Moscoso Al doctor Marco Antonio Elizalde Jalib Por favor A la doctora María José Narváez Álvarez Y al doctor Carlos Aurelio Aguilar García Por favor Muchísimas gracias Al doctor Víctor Manuel Granda Teodoro Verduga Silva Andrés Martínez Moscoso Marco Antonio Elizalde Jalil La doctora María José Narváez Álvarez Y el doctor Carlos Aurelio Aguilar García Muchísimas gracias Pueden tomar asiento Por favor La señora Presidente Y los señores Vocales Y quienes nos Acompañan Se ha hecho la entrega Correspondiente A todos los miembros Del comité evaluador Damos la palabra Nuevamente a la señora Presidenta María del Carmen Maldonado Presidenta del Consejo De la Judicatura Para el cierre Correspondiente De este acto Importante Que representa De gran trascendencia Para el país En el ámbito De la justicia Gracias Nuevamente Vamos a recoger Las palabras Del doctor Vladimiro Álvarez Este es un proceso Altamente metodológico Es un proceso De evaluación Transparente En el que se encuentran Incorporados El control social Desde varios Enfoques En primer lugar La veduría ciudadana En segundo lugar La postulación Que han hecho Y han podido hacer Las organizaciones Sociales De miembros Del comité evaluador Y en tercer lugar Desde la posibilidad De que los ciudadanos Den a conocer Al Consejo De la Judicatura Los posibles fallos Contradictorios Emitidos Por un mismo juzgador Bajo un mismo Punto del derecho Es importante Aclarar Que es un proceso Serio Que no es un proceso De persecución Sino de evaluación Es importante Para cerrar Dejar la tranquilidad En la ciudadanía Primero De que su consejo De la judicatura Al servicio De los ciudadanos Estamos trabajando De que fruto De este proceso De evaluación Quedarán Las y los mejores Jueces y con jueces En el más alto La más alta corte De justicia Ordinaria del país Y también Tengan ustedes Ciudadanos La confianza Y la tranquilidad De que al ser Un proceso Serio De que al no Revisar El sentido De la decisión Judicial Porque no es Materia de esta Evaluación Ni revisar El sentido De la decisión Judicial Ni tampoco Represalias A posibles Medidas Jurisdiccionales Nosotros estamos Trabajando Por llevar Un proceso Serio Invitamos A toda La ciudadanía A que Tengamos Un debate Político Y jurídico Maduro En términos Elevados Que permitan La construcción De una mejor Sociedad Muchísimas gracias Bueno Muchísimas gracias De esta manera Culmina El acto De posesión Del comité Evaluador A continuación La ronda De preguntas Por parte De los medios De comunicación De manera ordenada Por favor Solicito A nuestro equipo Que nos Mencione Cuál es el primer Representante De los medios Que nos va A hacer la primera Pregunta Por favor Adelante Gracias María Isabel Carminiani De Guavisa Muy buenos días Con todos Mi presidenta Mi pregunta Para la presidenta Y quería consultarle Qué opina Acerca de estos Cuestionamientos De estas críticas Que ha habido Que han existido De parte de la Corte Nacional De Justicia La metodología De evaluación Que se va a aplicar Se ha dicho O han manifestado Que atenta Contra los derechos De los magistrados Gracias María Isabel Su pregunta Tal como lo he manifestado La constitución Nos manda En el artículo 181 Numeral 3 A dirigir El proceso De evaluación Y estamos cumpliendo Con la ciudadanía La constitución Nos manda En el artículo 181 Numeral 5 Velar Por la transparencia De la función judicial Y por esa razón Se ha incorporado El parámetro De transparencia Vale indicar También que los parámetros De legitimidad Y transparencia Se enmarcarán De acuerdo Al artículo 109 Del código orgánico De la función judicial Sistema Y control disciplinario Sistema Y control disciplinario Que está vigente Desde el año 2015 Que nosotros No hemos entrado A modificar Absolutamente nada Y que por lo tanto Fruto De un sistema Disciplinario Llevado Con el debido Proceso Se tendrán Las sanciones Debidas Y fruto De un proceso De evaluación Se tendrán Las consecuencias Previstas En la ley Y en la constitución Pregunta por favor Gracias Autoridades Miembros Que han sido Posesionados Quisiéramos conocer Bueno el trabajo Y empieza Desde hoy me imagino Pero cuando ya Se podrá tener Los resultados De esta evaluación Si no me equivoco Son sobre 100 puntos La mínima calificación Que tendrán Que obtener Los jueces Y con jueces Cuál va a ser Y aquellos Que no pasen Esa mínima calificación Qué va a pasar Con ellos Tendrán otra oportunidad O inmediatamente Serán separados Y cómo van a ser Reemplazados Gracias El Consejo De la Judicatura Aprobó Un cronograma Que nos encontramos En plena ejecución El cronograma Estableció Como en principio Se dijo A los medios De comunicación En el mes De septiembre Ese es Como todo cronograma Es una fecha Tentativa Es una fecha Preliminar En el camino Pueden darse Algunas circunstancias No previstas Que puedan Modificar De alguna u otra Manera El cronograma Sin embargo Nosotros esperamos Que este se cumpla A cabalidad En efecto La nota máxima A obtener Mínima Perdón Es de 80 puntos Sobre 100 Sobre un máximo De 100 puntos Y el sistema Que nosotros Utilizamos Como saben Perfectamente Es por un lado El análisis Y la evaluación De los métodos Cualitativos Y cuantitativos Disgregados En criterios Y por otro lado Los parámetros De legitimidad Y transparencia Importante Precisar Que los parámetros De legitimidad Y transparencia No son cuantificables No vamos A evaluar Con Puntaje Estos parámetros Sino que estos Ingresan Al sistema De control disciplinario Establecido En el artículo 109 Del código orgánico De la función judicial Faltas gravísimas Y este es un proceso Que el consejo De la judicatura Está obligado A hacerlo Permanentemente Revisar La transparencia Es un proceso Que el propio Código orgánico La constitución Nos lo exige Y lo vamos a hacer Ahora justamente Con motivo También De la evaluación Cabe indicar Que en procesos Disciplinarios Hemos encontrado Alrededor de 570 Trámites Muchos de ellos A punto de prescribir Sin atención En control disciplinario Y hemos evacuado Ya el 70% De ellos Y nos encontramos En ese proceso La propia constitución En el artículo 187 Establece Que quienes No superen El proceso De evaluación Serán removidos Siguiente pregunta Por favor Autoridades Buenos días Karen Aro De TC Televisión Bueno yo solamente Quiero saber Cuál sería el peso Que en realidad Van a tener Estas denuncias Por así decirla Si ustedes reciben Del 23 al 26 de julio De las sentencias Que sean contradictorias ¿Tendrán algún peso Importante Dentro de la evaluación Que se va a ejecutar Y si son tres Por cada uno De los jueces Las sentencias Que se van a revisar Por favor Gracias Por supuesto Que si abrimos Una posibilidad De que el control social Se incorpore Ya de manera Importante El proceso Es para que tengan Un peso Nosotros vamos A tomar Esas sentencias Esos posibles Fallos contradictorios Emitidos por un mismo Juzgador En una misma Situación práctica Dentro de un mismo Punto del derecho Para poder analizar Como ustedes saben También dentro De los parámetros Cualitativos Tenemos El análisis De la motivación El test de motivación Que incluye La razonabilidad La lógica Y la comprensibilidad Así como La sustentación oral De un fallo Sumando un total De 100 puntos Siguiente pregunta Por favor Sí, solo una particularidad En este tema Es de que Las sentencias Y los fallos contradictorios Están dentro del ámbito De deméritos Hay méritos Y de deméritos Los deméritos Pueden llegar hasta 8 puntos Menos Entonces Ahí son considerados Eso es lo que tiene Puntaje Respecto a los Fallos contradictorios Buenos días María Gracia Costa Teleamazonas Por favor La primera pregunta Sería Desde cuándo Van a empezar A trabajar Cuál va a ser La modalidad De trabajo Que van a tener En esta comisión Es decir Cuántas veces A la semana Se reunirán De qué manera Realizarán la evaluación Y además Cuál es el procedimiento Después Ustedes Entraigan un informe Al consejo De la judicatura Después De la institución De pleno Define Respecto a Estas calificaciones Gracias El trabajo De los evaluadores Será concomitante A sus funciones Y a sus acciones Que llevan desarrollando Diariamente Por lo tanto Lo que requiere El consejo De la judicatura Es la entrega De un producto Que contenga El análisis De las sentencias En cuanto a los criterios Cualitativos Que se han solicitado Último Que pregunta Por favor La pregunta Es para el doctor Gladimiro Álvarez Doctor Quisiera saber Si es que Los 21 jueces De la Corte Nacional De Justicia Entran Prejuzgados Por la comisión Buenos días De ninguna manera Los 21 magistrados De la Corte Suprema De la Corte Nacional De Justicia No van a ser Prejuzgados Van a ser Evaluados De acuerdo A su desempeño O al desempeño Que han tenido En el periodo Que el Consejo Nacional De la Judicatura Ha señalado Y obviamente Esto va a estar Sujeto A una Metodología Muy Estricta Que no Permita Un tipo De evaluación Personal Un tipo De desquite De resentimientos Como algunos Han mencionado Un tipo De venganza O de odios De unos Contra otros De ninguna manera No se trata De una evaluación De carácter Personal Sino Absolutamente De carácter Funcional En el ejercicio De la misión Que les corresponde De acuerdo Con la constitución El código Orgánico De la función Judicial Y demás Leyes Procesales Definitivamente Tienen que estar Tranquilos Esperando Que realmente La evaluación Responda A criterios Absolutamente Objetivos Y no Subjetivos Muchísimas Gracias a los medios De comunicación Por su cobertura Agradecemos La presencia De cada uno De ustedes Y la difusión Correspondiente Pedimos por favor A los evaluadores Mantenerse Un momento Por favor Aún en la sala Adiós